Cumbia Cumbia Tú vas bien cuando das una mano Tú vas bien cuando tiene mil hermanos Todo el mundo quiere ser importante Lo que importa es ser un buen, ser un buen Y el camarada es el amor lo primero Y allí nada es mejor que un buen amigo Mi corazón vale más que el dinero No se puede dar amor sin sentirlo Y la vueltita, la vueltita, la vueltita Así, 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 así Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Tu corazón vale más que el dinero No se puede dar amor sin sentirlo Para mi amigo Carlitos Y nos vamos Nos vemos en la loma Y nos llueve Para el amigo Fancy Para el amigo Tardura Para el sonidista Cumbia 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 Y fa terremoto Y desase Y dice Cumbia Y dice Cumbia Se fue Se fue Gracias por ver el video.